¿Qué es la audiencia del Tribunal Superior de Cali? En esta instancia los habían condenado a solamente 39 meses de prisión domiciliaria con derecho a salir a la calle. Da la circunstancia enhorabuena casual de que el fallo que acaba de firmar el Tribunal Superior de Cali por unanimidad de la sala de decisión penal encabezado por Roberto Felipe Muñoz Ortiz, honorable magistrado que merece el título de honorable, falló favorablemente ratificando la condena pero la incrementó de 39 meses a 88 meses de privación de libertad intramural en la cárcel. Y con orden de captura colectiva contra todos estos ciudadanos de Cali que no obstante ser graduados en educación de la Universidad del Valle, cometieron el atropello siendo rectores de colegios y en vez de dar un buen ejemplo, usurpar el patrimonio público de Gidal de Cali. Lamento muchísimo mi expresión y el vocabulario. Ustedes me entenderán, señores ciudadanos. Tenemos que educarnos para defender el patrimonio público sin necesidad de hacer guerrilla ni con bombas ni con secuestros, absolutamente marcando simplemente dentro del marco legal los derechos que todos tenemos. Para el goce y disfrute del común de gentes como lo ordena la ley en los seguidos. Los seguidos son del pueblo raso, del común de gentes, mandato judicial. Y los seguidos estaban registrados todos en matrículas inmobiliarias de Cali y borraron las anotaciones que constaban que eran ejidos de Cali. En este fallo acaban de ordenar, reabrir la anotación ejidal como bien de uso público, que no prescribe jamás por mandato constitucional. Sintetizo allí, señores, para que se ilustren, para que aprendan a defender lo del pueblo común, del común, del común de gentes. Y soy como censor rebelde con respeto por mi propia parentela, los borreros y muchísimas familias de alta distinción social y económica de Cali que usurparon este patrimonio público. Dura es la ley, pero es la ley. La ley no tiene corazón. Y magistrado que preste el suyo, prevarica. Y los dos últimos alcaldes han desacatado la sentencia. Tanto el doctor Rodrigo Guerrero Velasco, como el actual alcalde Maurice Almitage Cadavid. He dialogado con decencia y no ha sido posible que se corrija semejante horror. Pero es la ciudadanía la que también tiene que aprender a exigir el cumplimiento de sus derechos ya sentenciados. Gracias.